... Ha sido una hermosa reunión la que hemos tenido esta mañana con el señor gobernador de la provincia y el vicegobernador, donde hemos elaborado una serie de proyectos que hemos presentado conjuntamente con el profesor Banegas, para que desde aquí hasta fin de año tengamos toda una agenda de muchísima actividad para que todos los tucumanos puedan participar en todas las tareas que se les pueda ofrecer desde el gobierno, el gobierno está interesado en que todos seamos partícipes del deporte, de la cultura, en fin, de todas las áreas que el gobierno prioriza, así que estamos ya trabajando con miras en estos dos meses que ya estamos transitando y también ya hemos avanzado con proyectos para el verano. Es para todos los tucumanos, para no solamente la capital, sino todo el interior, el gran pedido acá significa que la participación que invitemos de niños, jóvenes, adultos, con actividades que sean deportivas, recreativas, culturales, con una participación masiva, no solo a través del deporte, sino también interactuando con los referentes de cada municipio.